Me quedo callada, soy como niña dormida que puede despertarse con apenas un ruido cuando menos te lo esperas, cuando menos lo iba a rir de que un día no me amanto y voy y te miro y te lo digo a los gris y te ríes y me tomas como un rojo que atrae vida pues no sabes cuánto tiempo que mis sueños has vivido mis sospechas cuando te nombré yo no me doy por vencida, yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino no me canso, no me rido, no me doy por vencida ese silencio esconde, demasiadas palabras y no me entendo, y pase lo que pase, seguiré y yo, yo no me doy por vencida yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino no me canso, no me rido, no me doy por vencida oh 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 ooo